Tenemos 15 proyectos que se han presentado, porque por ahí se han inscrito más, pero por diversos motivos por ahí no han llegado. Establecimientos educativos de qué localidades además de la antigua capital? Candelaria, San Ignacio, Profundidad y escuelas aledañas, que no son de la zona urbana, pero son de alrededor. ¿Cuántas escuelas aproximadamente y cuántos chicos aproximadamente están aquí? Dos escuelas y chicos hay muchísimos, realmente unos 300 chicos tienen que haber. Como en general, me refiero a expositores y observadores. ¿De qué edades aproximadamente? Están desde el nivel inicial hasta secundario lo que estamos teniendo en esta instancia. ¿De qué o sobre qué ejes temáticos se está girando esta jornada educativa? Y se han presentado muchos sobre ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, son los que tenemos más interés de los chicos, hay más cantidad de proyectos en torno a esta temática. ¿Alguna cuestión en particular, alguna directiva en torno a los materiales con los cuales se elaboraron los proyectos? Sí, nosotros estamos capacitados a través de la dirección de Propacit, cuya directora es la profesora Mónica Estigarribia. Ella nos pasa todas las capacitaciones con el material correspondiente y bueno, ahí es lo que nosotros después bajamos a cada localidad, a cada departamento y se prepara a los colegas como asesores, como evaluadores y bueno, y luego se lleva a la práctica que es lo que estamos haciendo hoy. Hay una instancia anterior que es la escolar, ahí se seleccionan los dos mejores trabajos, por los mejores valorados serían, porque en puntaje, porque en realidad todos los trabajos han sido hermosos y muy meritorios, que estén presentados, de evaluarlos y bueno, siempre hay algunos que suman más valorados que otros y esos son los que han llegado a esta instancia zonal. ¿De aquí cuántos van a la instancia provincial y cuándo se realizaría esto? Y generalmente se toma uno o dos trabajos por departamento, por localidad o por zona, eso después lo ve el miembro de la Junta de Evaluación de la provincia, con nuestra coordinadora que es Mónica, ellos vuelven a reevaluar todos los proyectos y consideran cómo fueron evaluados y toda esta situación hasta que llegan a sacar los que... ¿La instancia provincial? ...en representarnos. La instancia provincial no tenemos, yo no estoy en conocimiento de la fecha, eso tendrían que hablar con la coordinadora. ¿Pero cómo seguirían los pasos? ¿La instancia provincial, después habría una nacional? Hay una instancia provincial, una instancia nacional y bueno, hay hasta instancias internacionales también. ¿Con qué criterios se evalúan los trabajos o qué, de acuerdo a la experiencia con la que usted cuenta, qué requisitos debe cumplir un trabajo para ser seleccionado, para resultar seleccionado o calificado entre los mejores? El requisito primordial es que el chico investigue, que indague, que pueda cubrir diferentes espacios de investigación, que sea variada y bueno, de ahí surge su carpeta de campo, su carpeta de investigación, los materiales como elabora el trabajo, como los prepara y eso es lo fundamental. ¿Cómo vio usted a los chicos? Muy preparados, muy preparados, muy entusiasmados y es curioso porque de todas las edades y todos con el mismo entusiasmo, que ganan de mostrar su trabajo, también se mostraron muy interesados en esta oportunidad los evaluadores, se ven que ellos están muy comprometidos con esta tarea, están haciendo tres visitas por STAM y se toman su tiempo y bueno, eso también te llena de gusto ver... ¿Hasta cuándo se va a desarrollar la jornada? Hasta el mediodía. ¿Hasta el mediodía? ¿A la tarde no? A la tarde seguimos con los procesos de evaluación y carpetas y cierre, recolección de datos y demás. ¿Cómo está compuesto quienes califican los trabajos? Están los evaluadores, hay un jefe coordinador de evaluadores, están los ayudantes y están los evaluadores por primaria, por secundaria. ¿Sería docentes de la escuela, de escuelas, del consejo, del ministerio, de qué serían? Son docentes, son docentes, todos dependen del Consejo General de Educación y del ministerio que son los que avalan esta actividad, son responsables y avalan la actividad de Propasit y bueno, también esta actividad está respaldada por Estela Maris Lebeber que es diputada y representante gremial de la UDPM, ella es nuestra conductora y es la que apoya fuertemente esto de las ferias de ciencia. ¿Los resultados se conocerían cuándo? Y hoy justamente también se hizo en Capital y esto demanda mucho trabajo, yo no te sabría decir, pero podríamos hablar después con la coordinadora para pasarte con esa altitud los resultados. Hoy se tienen los parciales, un resultado, viste, sujeto a controlar si estuvo bien evaluado, fue un trabajo muy difícil y cuidadoso por los chicos.